Y seguimos recorriendo esta fiesta del Fogón de los Gauchos de Coronel Pringles y seguimos recibiendo amigos que nos encontramos en diferentes espectáculos y que seguramente usted también los puede disfrutar a través de una copla en la llanura. Leonardo Miranda, que hoy va a ser quien cierra el espectáculo de la 66ª fiesta del Fogón de los Gauchos. ¿Cómo estás Mario? A todo tu programa, una copla en la llanura de tantos años y una alegría poder llegar acá, tierra de amigos como de Elsa, toda su familia, que nos cobije en su casa cariñosamente, no solamente acá, pero allá por la costa también, así que eso habla de la buena gente de acá de Coronel Pringles. Leo, como siempre, trabajando de una punta a la otra, recorriendo diferentes lugares a través de la música. Sí, justamente ahora venimos, hoy se corta por unos días la gira aquí con esta última actuación, venimos de tres semanas casi de Santa Cruz, Chubut, Río Negro y terminamos aquí, así que bueno. Bueno, pero la verdad que no, muy contento, muy contento de llegar a trabajar de algo que nosotros mamamos, de pequeño, de algo que nos inculcaron nuestros padres, de algo que quisimos encarar en algún momento y eso es muy importante porque no todos tienen la suerte y hay que cuidarlo mucho. Y te has fijado, no sé, yo por ahí de pronto pregunto esas cosas, ¿algún objetivo que te ha quedado por ahí en el camino de llegar, ya sea algún escenario, algo en particular con la música? Hay uno especial, sí. ¿Se puede decir? Sí, la monta especial en que sumaría. Ese te falta todavía. Bueno, algún día se dará, no, qué sé yo, vos sabés que hago algunas montas a lo largo de este país generoso, de grandes tropilleros, de buena gente, que siempre tira algún caballito liviano para Leonardo Miranda, para hacer un espectáculo y la mayoría de las veces me ha ido bien y un sueño de cumplir, que no pasen muchos años porque uno se pone veterano y no está en esas cuestiones siempre. Nosotros, una cosa, siempre digo que una cosa es andar un caballo y otra es jinetearlo, ¿no? Pero uno de los sueños sí es por ahí tocar algún tema en Jesús María y hacer la monta especial con el caballito elegido, ¿no? Sería el golazo, el golazo. Pero todavía estás liviano y está bien como para hacerlo, estás ágil. Entrenamos, entrenamos, entrenamos todos los días, sí, siempre hago deporte mucho, corro maratón siempre, así que eso me mantiene mucho la garganta, la fuerza y el andar, que es mucho, así que... Y siempre probamos algún potro, ahora hace 3, 4 días probamos uno por allá. Ah, y me imagino que el flaco Sotelo debe estar preparando algo también para la agarría. No, todavía no, ahí no, porque bueno, Ricardo no quiere, no quiere, no quiere. Bueno, tenés que montar, loco, me dice ahí esto. Pero bueno, eso no va contra uno, eso va en la sangre y es muy difícil evitarlo, hay que cuidarse, porque los potros golpean, me ha golpeado, me he quebrado, me he golpeado fuerte en algunas ocasiones, se me ha boleado algún caballo y bueno, esas son cosas que no están previstas. Muchas veces salí, otras veces no, así que, bueno, hay que cuidarse. ¿Y cómo viene trabajando ese material? ¿Estás trabajando en editar algún otro material nuevo o seguís siempre defendiendo lo que estás haciendo hasta ahora? No, no, venimos bien, hay un proyecto de un nuevo material que vamos a empezar a grabar posiblemente este año que viene, con canciones inéditas, de una patriada de jugarme, de hacer canciones inéditas, vamos a ver qué sale, vamos a ver cómo estamos para grabarlo también. Yo soy de las personas que no saca, por ahí, por sacar, se puede grabar todos los años, ahora hace dos años que no grabo, pero qué vamos a grabar, vamos a ver qué vamos a grabar. Entonces digo, no, todavía no, venderle algo a la gente que se puede grabar todos los días, para mí creo que capaz que no, pero no soy cantor de que por ahí canta esas canciones que pueden cantar todos los días. Así que esperar a qué es lo que brota del corazón para grabarle y sí que llegue a la gente. Y como siempre buscando ese gustito a ponerle toda la fuerza en cada uno de los temas, así que me imagino que la selección tuya es especial. Sí, 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 bueno, sí, es muy especial. Yo soy muy especial, soy medio antiguo, bastante antiguo a la crianza y a la forma de pensar, a la forma de llevarlo a cabo el escenario. Muchos me dicen que agrego un instrumento, que agrego aquel, y yo sigo con la mía. Y bueno, y eso también está incluido el repertorio, que no es cosa fácil para nosotros. Somos poquitos los que estamos con el tradicionalismo. No quiere decir que lo demás esté feo, que sea mal, pero a mí no me queda, no me queda. Así que, pero para qué luchar con algo que no va conmigo. Así que, conmigo digo, no solamente una imagen que yo me cree, sino lo que soy yo. Yo, que vengo desde los campos de jineteada, desde el tradicionalismo en cuanto al canto, a los payadores y toda esa cuestión. Así que, en lo mío no hay mucho que inventar, entonces lo que se hace hay que elegirlo bien. Bueno, Leo, gracias como siempre, como siempre, porque cada vez que nos encontramos en algún lado te molestamos y no tenés ningún problema para dialogar con nosotros. Nos vamos a ver distintos espectáculos y seguramente nos vamos a estar encontrando en esta recorrida tan linda que tiene el tradicionalismo a través de la cultura. No, gracias a usted, le dejo un abrazo a toda la gente, a este hermoso fogón que se encuentra acá en Coronel Pringle, que he mirado todas las instalaciones, la verdad que enloquecido. Yo en algún momento quería, con un amigo hacíamos fuerza para un centro tradicionalista, le poníamos de todo y es tan difícil. Estas son las cosas que hay que apoyar porque hay mucho trabajo. Hay mucha gente detrás, mucha gente que apoya al tradicionalismo y si nosotros apoyamos a esta gente, las cosas no se van a perder. Así que, ahí está, hay que apoyar al fogón de Coronel Pringle que siga adelante. Seguimos en una copla en la sanora de esta manera.